¡Hola! Bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Bueno, en esta ocasión el vídeo que os traigo es un tag, el tag del día de San Valentín. ¿Por qué lo traigo? Porque he sido nominada por una compañera aquí de YouTube, se llama Cris Mariposa. Un besito a Cris Mariposa, os dejaré aquí el enlace y su fotito para que si queréis os podéis pasar por su canal, que también está genial y es muy divertida. Y nada, pues me han nominado y habrá que hacerlo. Perdonad mis pintas porque estoy con el pijamita y digo, bueno, como estamos en compañía, en confianza, pues digo, vamos, vamos a hacerlo así con el pijama, ya estoy desmaquillada, me he duchado, no tengo ni una gota de maquillaje, pero bueno, no pasa nada, así somos también guapas. Bueno, pues comenzamos. Primera preguntita, la tengo aquí en el portátil, ¿vale? Vamos a mirar. Primera preguntita, plan favorito para el día de San Valentín. Bueno, pues cuando es día de San Valentín, a mí principalmente lo que me gusta es que me mime. Me gusta que ya desde por la mañana temprano, pues me lleve el desayuno a la cama, pues luego me hagan el almuerzo, me traten como una reina, me regalen mis rosas, porque eso sí es verdad, siempre, 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 en San Valentín nunca me ha faltado una rosa. Y eso me gusta principalmente que ese día pues que me mime y luego que me lleven a un buen restaurante. Segunda pregunta, dice, dulce favorito para San Valentín. Bueno, pues a mí en San Valentín, yo no soy mucho de comer dulce, que gracias a Dios, no soy mucho de comer dulce. Pero bueno, ese día pues me gusta, o sea, un dulce especial que haga, por ejemplo, en el restaurante haga un dulce típico para el desayuno de San Valentín, con forma de corazón, algo así de chocolate. Me gusta chocolate, me gusta para... como postre. Como poco postre, la verdad, pero cuando, por ejemplo, es un día especial, pues sí, algo así bonito. Por ejemplo, ¿habéis visto las tartitas que hay en Mercadona, con forma de corazón, en Mercadona? No, mentira, en Carrefour hay unas tartitas con forma de corazón, buenísima. Lo que pasa es que como estoy a dieta, pues... no, no. Tercera pregunta, ¿qué te gusta más, un regalo hecho a mano o comprado? Aquí la mayoría de la gente contestaría un regalo hecho a mano. Por ejemplo, depende, por ejemplo, a mí unir el regalo, por ejemplo, de mi hijo, que estaría hecho con sus manos, sí me gustaría, más que un regalo, más que un regalo comprado. Porque si está hecho por mi hijo, pues está hecho con su esfuerzo, con sus capacidades de ese momento. Ahora, si es un regalo que me tiene que hacer, por ejemplo, mi marido, pues yo prefiero un regalo material. O sea, no por nada, sino porque, no sé, prefiero un regalo material, ¿vale? Algo que yo, por ejemplo, no me lo puedo comprar, no me lo pueda permitir todos los días. Y esa persona que me conoce, en este caso sería mi marido, pues va y me la compra, porque sabe que eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace ilusión. Ahora sí estamos hablando de un regalo hecho, por ejemplo, por mi hijo. Pues sí, sí me gusta, porque está hecho con sus manitas. Cuarta pregunta. ¿Tienes pareja para ese día? Sí, por supuesto. Tengo pareja que es mi marido y mi esposo desde hace ya un montón de años. Así que ese día sí tengo compañía. Tengo que buscarla. Quinta pregunta. ¿Labios rojos o rosados? Bueno, pues ese día que... Ese día es el día del amor, del color rojo, pues un labial rojo. Sí o sí. ¿Un labial rojo? Sí o sí. Siempre. Sexta pregunta. ¿Pelo suelto o recogido? Bueno, a mí me veréis muy poco, muy poco, muy poco con el pelo recogido. Yo siempre soy de pelo suelto. Así que para ese día y para los 365 días del año, pelo suelto. Distinto es que a lo mejor me coja, no sé si... Pero... Semi recogido, por ejemplo, aquí hago así. Pero si no, yo se pelo suelto. Siempre. Séptima pregunta. ¿Ropa ideal para el día de San Valentín? Bueno, pues para mí, la ropa ideal, el modelo, el outfit, para ese día sería algo que he comprado recientemente, que lo estoy estrenando. Puede ser un vestido, puede ser un traje, un conjunto de chaquete y pantalón. Pero siempre hago femenino. Yo soy muy femenina a la hora de vestir. Así que sería algo nuevo a estrenar para ese día. La siguiente pregunta, la 8. ¿Película preferida para el día de San Valentín? Bueno, pues yo soy una persona muy, muy romántica, que me gusta mucho tanto en plan lectura como en plan película. Me gusta mucho la trama del romanticismo, de pareja y demás. Así que cualquier película que exista actualmente, que sea romántica, me gusta. Por ejemplo, una de mis preferidas que, no sé, El Último Moicano, Cool Mountain, no sé, todo ese tipo de películas, pues os dejaré aquí un fotito. Cualquiera que sea romántica. Novena pregunta, ¿eres romántica? Pues sí, ya la he contestado en la pregunta número 8. Yo soy romántica, soy muy sensiblera para esas cosas y me gusta, no sé. Disfruto con un libro que sea romántico. Y ya la décima pregunta, ¿a quién nomina? Bueno, pues lo he estado pensando mucho a aquel youtuber que yo conozca, nominar para que haga este tag de San Valentín. Así que he pensado que a mi amiga Corazón Mágico Blog, un besito guapa, te nomino a que si te apetece, si quieres, pues que realice este tag de San Valentín. Bueno, chicas, pues lo dicho, no sé, ha estado entretenido, no sé si habrá estado entretenido, si ha gustado, si no ha gustado, pero bueno, era un tag de San Valentín y lo he realizado. Como siempre, si os gusta, pues edita arriba, comentar, suscribiros, también os aprovecho para que os suscribáis a mi otro canal, al Pandora Benchu Blog, ¿vale? Que trato de subir vídeos cuando yo vea que hay cosas interesantes que editar y que colgaros en YouTube. Bueno, pues nada, este ha sido el tag, si ha gustado, pues me alegro. Chao. Ah, muy importante, dedito arriba, porque así sabré que os gustan este tipo de cosas y me motiváis a seguir. ¡Wow! Chao. 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 Chao.